este su programa. Y bueno, muy ya conectados con nosotros, también se encuentra con nosotros Giovanni Ansísar Gutiérrez, gerente general de marketing en esta serie de consultores ASS. Hola Giovanni, buena tarde, ¿cómo te encuentras? Hola Rubén, un saludo muy especial a todos los cibernautas que nos acompañan de lunes a viernes en Emprendedores 4.0, la evolución del pensamiento de la humanidad a la transformación digital de la cuarta revolución industrial y tenemos noticias muy avanzadas de todo lo que viene sucediendo con este cambio disruptivo que vive la humanidad, que vive el planeta, que vive la industria, el transporte y toda la conversión que también está viviendo el Colombia, el Colombia 4.0, noticias del Ministerio TIC, noticias de los otros ministerios, noticias de lo que sucede en Palmira, en el Valle del Cauca, en Colombia y noticias también de lo que está sucediendo en temas de tecnología. Hace dos días hubo un incendio gravísimo en una de las ciudades más importantes de Francia, donde uno de estos servidores gigantescos a los que nosotros conocemos como el cloud, la nube, tuvo un percance gigantesco y la información que había allí desapareció, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que nos ven en el Centro de Tecnología Industrial, en las universidades, en el Valle del Cauca, y también a quienes nos ven en las 164 emisoras salidas a Hub Radio y a Radio Fest, que es la emisora virtual del Ministerio TIC. ¿Cómo está Rubén? Pues Giovanni, bendecido, gracias a Dios, espero que usted haya tenido un reposo gigante, que por favor se esté cuidando de todos esos males que nos está acechando en la salud, si nos protegemos, pues poco a poco vamos a salir adelante. Pero Giovanni, también le cuento que tenemos invitados muy especiales y también se encuentran con nosotros personajes de la Secretaría de Tránsito de nuestro municipio y también se encuentran emprendedoras, como siempre. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Mónica, bienvenida nuevamente a Emprendedores 4.0. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bendecidos, Mónica, muchísimas gracias. Mónica Velázquez, que viene acompañándonos con nosotros, participó el miércoles en ese evento de la Fundación Emprendedoras Palmira, una de las duras en la parte logística para que este evento fuera un rotundo éxito. Mónica Velázquez, agradecerte tu emprendimiento. Monilú, cuéntanos un poco de ese emprendimiento desde arrancar con todo lo que tenemos en la tarde de hoy. Bueno, Mónica, la tenemos allí todavía un poquito desconectada. Ahí nos escuchas bien. Bueno, estamos teniendo temas de comunicación a esta hora del día. Ajá, es comunicación en internet. Tranquila, Mónica, que estos males los hemos tenido siempre. Lastimosamente, todavía nos hace que mejoren un poquito la velocidad en la conexión de internet, no solamente en nuestro municipio, sino en todo el país, especialmente en el mundo. Pero bueno, también se encuentra con nosotros unas personas muy importantes y se encuentran personajes de la Secretaría de Tránsito de nuestro municipio, Giovanni, para que recalquemos toda esa gran labor educativa que tenemos que realizar para convertir esta Palmira en esa Palmira 4.0 y obviamente que tengamos una cultura ciudadana muy importante. Y se encuentra con nosotros Rodrigo Garcés. Rodrigo, bienvenido. Buenos días, Rubén. Buenos días, Giovanni. A las compañeras de la mesa, buenos días a todas. Buenas tardes, perdón. A ustedes, muchas gracias por la invitación de abrirnos el espacio. No, Rodrigo, usted que sabemos que está muy ocupado y nos regaló unos minuticos, aprovechémoslo y arranquemos de entrada con todo lo que viene sucediendo en esa seguridad vial, en esa cultura ciudadana. Estuvimos la visita en esa semana de uno de los representantes del gobierno nacional. ¿Qué tiene que ver con esa seguridad vial? Rodrigo, cuéntenos y cuál es el mensaje que queremos dejarle a los palmiranos y especialmente también a los municipios aledaños, porque Palmira es una ciudad multicultural que recibe a muchas personas. Sí, tuvimos un evento con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces montamos unas pistas y unas carpas que llaman Rutas Seguras por la Vida, donde cerca de 7.000 personas asistieron al evento. O sea, fue algo que los mismos organizadores no se lo esperaban, ni nosotros por el tema de la lluvia. Yo les decía a ellos que los vallecaucanos somos de azúcar, porque aquí llueve y nos escondemos. Pero con lluvia, con la lluvia de lunes y la lluvia de miércoles, igual hubo un flujo importante de personas. Igual yo quiero aprovechar, no sé si es el espacio, Rubén, vos mirás, que hablemos del tema de la multa, porque están circulando videos que no son ciertos. Entonces no sé si tenga la oportunidad de expresar a la comunidad. Claro que sí. Claro que sí, Rodrigo, porque mira, es importante que recalquemos la visita de uno de los personajes importantes en el país que tiene que ver con la protección, la prevención de la seguridad vial. Y no solamente para los automotores, esto es para todos los entes que, después de que salgamos de la puerta de nuestra casa, nos convertimos en unos actores viales. Y tenemos que ser conscientes de que cualquier situación que ocurra, pues es nuestro municipio el que se ve arriesgado, y obviamente nuestro sistema de salud, cuando estamos en un tema de pandemia complejo. Y eso es lo que quería llevarlo, porque es que la seguridad parte de que tengamos una cultura ciudadana. La gente está molesta, las fotomultas, los videos, cómo generamos la controversia, pero es que lastimosamente es la única forma en la que aprendemos una cultura ciudadana, tocando el bolsillo, Rodrigo. No nos gusta decirlo, pero lastimosamente es el comportamiento de los palmiranos. Y también necesitamos reducir, desafortunadamente, Palmira es de uno de los municipios como es el todo índice de accidentalidad en el suroccidente. Es que por eso la visita. Y también, sí, por eso la visita, y también ese es el objetivo de reaccionar el tema de las fotomultas. Bueno, te cuento. Antes las fotomultas, las fotodetecciones, era para semáforo, velocidad, toda la tecnomecánica. Un fallo de la Corte, donde la Corte declaró inconstitucional la solidaridad del conductor con el propietario. Pero el mismo fallo dice que hay unas conductas que son responsabilidad del dueño del vehículo. Aquí, cuando uno dueña una casa o una mascota, uno tiene unas obligaciones y unas responsabilidades. ¿Y qué obligaciones son estas que tienen los dueños de los vehículos? Tener el carro o la moto con la revisión tecnomecánica al día y tener el SOA vigente. Entonces, primero dice a la ciudadanía que hay cinco puntos autorizados en el link del ministerio y se pueden meter. Inclusive en el video que está rotando en redes 100 metros antes del carro se ve que está enmarcado, hay una señal, dice fotodetección. El carro no está tapando velocidad porque velocidad no vamos a fiscalizar en ese momento. Si es documentación. Sí, suave tonomecánica. Y prácticamente se lleva ya porque es que igual esas dos infracciones generan inmovilización del vehículo. Sí, señor. Con el tema de seguridad vial no puede andar un carro sin la revisión tecnomecánica al día. O sea, no sé si tiene los frenos largos, si está balanceado, si está alineado, que puede en un momento ser un peligro para el conductor, para los vehículos y para los peatones. Sí, señor. Un carro, pues, se conviene. Y, SOA, nosotros no hemos encontrado accidentes y no hay SOA. Entonces, imagínate, eso es, le toca muchas veces a la víctima del accidente asumir sus costos porque la persona que causa en la coalición no tiene, o sea, no tiene, pues, cómo responder. Entonces, ese es muy importante el tema del SOA. Son dos documentos, como te repito, que antes generan inmovilización. Por el tema de seguridad vial, vehículos sin el SOA y con la revisión tecnomecánica al día no debe inmovilizarse. Por eso, facultar autoridad de tránsito que inmovilicemos esos vehículos cuando los detectemos en la vía. Bueno, segundo, para volver al tema, son cinco puntos de diámetro autorizados por el ministerio, operados por vehículos, pero son fijos. Tenemos dos en Llano Grande, el que te dejó el video y otro en IA, que es el mismo vehículo que en una de la tarde cambia, en el Club Campestre, en Unicentro, y sobre la ventaja es que ya está, que esa sí es fija. Bueno, le retró la gente por el tema de seguridad, porque el carro está en la verma, por seguridad, o sea, cuando uno en la vía se estaciona o si sale de la vía tiene que tirarse a la verma para no destruirla, el tráfico normal, no es que el carro estuviera escondido, te repito, en el mismo video, vos ves que 100 metros antes de estar la pancarta, fotodetección, a tantos metros. Inclusive, por el tema de seguridad vial, así el vehículo cuente con las señales luminosas, no vamos a sacarlos en horas de la noche, vamos a trabajarlos de 8 a 5 en los puestos fijos, ¿cierto? Ok. O sea, el carro no va a ser por otros barrios volcando infractores. Sí, ustedes no van a hacer lo que posiblemente han ocurrido en otros municipios, no estoy indicando que es que en nuestro país no ocurra. Lastimosamente, como usted lo mencionaba anteriormente, pues cuando no se tenía bien organizada la norma, pues habría miles de inconvenientes, pero hoy ustedes están cumpliendo con esos protocolos de la ley lo que dice el Estado a nivel nacional para este proceso de infracciones, estás indicando que ya están los links donde están autorizados esas fotomultas porque lo que quiere el municipio y Rodrigo, me voy a adelantar de punto un poquito a esto, es queremos buscar una seguridad vial, queremos buscar la seguridad en la salud de los palmiranos. Usted lo mencionó ahorita, un accidente de tránsito de un vehículo o unas personas que no tengan su documentación al día, pues hombre, eso va a acarrear unos graves daños no solamente para las personas que fueron en el accidente fueron víctimas, sino también que va a perjudicar el sistema económico de nuestro municipio porque el sistema de salud no va a tener a quien cobrarle posiblemente esa urgencia que se presente porque no hay una póliza que asegure el proceso. Exacto, y frente a Sival, por instrucción del alcalde y la doctora Olga de Silvia está mostrando de la mano con la Agencia Nacional, este evento fue el primero de varios, se van a intervenir zonas escolares, estamos en el proceso de adquisición de unos radares pedagógicos, para que la gente nos asuste, vamos a poner unos radares en el municipio, en los sitios de alta accidentalidad por velocidad donde te avisen, ¿qué pasó a tanto? ¿usted viene a tanto? O sea, esos van a ser informativos, o sea, que la gente sepa oiga, oiga, es una zona de 60 y 80, oiga, bájale, para que la gente también. Y usted toca un tema importante antes de que nos cambiemos de pronto y terminemos que usted sé que está ocupadito, es que la velocidad máxima de nuestro municipio es 30 kilómetros por hora, aquí no podemos andar más rápido. Sí, unos van a 30 y por la Versailles 60, sí, pero uno, hasta uno mismo, o sea, que la autoridad de tránsito a veces ve y ya ha pasado, o sea, por eso es la idea de los radares informativos. Muy bien, que usted sepa. Muy bien. Igual a la orden de la Secretaría, cualquier duda que tengas, con mucho gusto, pues gracias por abrirnos ustedes el espacio, y es importante pues darle claridad a la ciudadanía, que no es velocidad, que no es hemáforo, que no es un suadito no mecánica, que también es un tema de acuerdo a lo que hizo la Corte Constitucional, que también necesitamos reducir los índices de accidentalidad del municipio, es un tema de seguridad, es un tema de seguridad para todos. Pues Rodrigo, agradecemos. súper bien. Dale, Giovanni. Rubén, una pregunta tengo para Rodrigo, pero yo creo que esto es más de conciencia que de poner multas. En WhatsApp hay un montón de grupos que ponen en dónde están los carros con estas sanciones, y obviamente las personas, uno se va al Parque Bolívar, ahí en las esquinas de la alcaldía y todo el mundo se come el semáforo, andan sin casco en el centro de la ciudad, o sea, esto es un tema más complejo de atenderlo con multas, y los accidentes no ocurren sobre todo por los excesos de velocidades, sino por la imprudencia que cometen en las personas, sino porque sus vehículos también estén en mal estado. Entonces, es un tema bien complejo de entender, eso solamente es una parte como para controlar sobre todo en los sectores principales, pero el otro tema sí es más de educación ciudadana. Así es, lo tenemos dentro del plan de la secretaría, Giovanni, escuelas, colegios, empresas, entonces, en medio de ese proyecto que teníamos, fue la que la agencia nacional nos prestó el apoyo de montarnos este, la idea es llegar a 30 mil personas por año, pero con capacitación en el tema de seguridad vial, si no, es un tema obvio de seguridad. Es cultura ciudadana. Es cultura ciudadana, exacto, Giovanni. Es un tema de cultura ciudadana. Muchísimas gracias, Rodrigo, este espacio siempre es para ustedes, cualquier cosa con muchísimo gusto y aquí estamos también atendiendo la transformación digital, porque ahora que se vengan las ciudades inteligentes, con semaforización inteligente y con reconocimiento facial, es que la cosa entonces ya va a ser distinta. Estamos traiendo una cosa chévere para el municipio que sé que le va a gustar, los semáforos de piso, chéverísimos, chéverísimos, que te pitan, te hablan cuando puedes pasar y todo eso. Estamos en ese proceso. Sí, es que la semaforización inteligente, algunos mismos gobernantes creen que es sencillamente dar paso a los peatones y ya, pero eso se trata de tener sensores en cada uno de ellos, en todas las manzanas que se comuniquen y sepan en dónde necesita más tiempo el semáforo para evitar el embotellamiento. Eso es súper interesante, tenemos que hacer un programa totalmente contigo para que hablemos de todo este tema de la transformación vial en los municipios del país, ¿vale? Cuando haquemos proyectos ya hablamos, pero para dar la expectativa a las personas y te muestro lo que tenemos pensado que es bien serio, ¿sí? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muy amable, chavos. Rodrigo, nos saluda porfa también al equipo de trabajo de la Secretaría de Tránsito, sabemos que vienen haciendo un trabajo importante y por favor, estos espacios como siempre para ustedes. También la Secretaría de Tránsito abiertas, cualquier cosa ya con mucho gusto. Amén, claro que sí. Gracias. Feliz tarde. Amén, lo pido para ti, para todos. Bueno, Giovanni, cuéntenos, usted nos tiene noticias de tecnología, cuéntenos un poco porque tenemos ya las emprendedoras conectadas con nosotros y están que se hablan. Sí, claro, lo sé. Ese es lo chévere de estar en este programa que además hablamos también de temas de tecnología. Hace dos días en Estramburgo, en Francia, hubo un incendio gigantesco en la principal unidad de almacenamiento de datos en el mundo que nosotros la conocemos como la nube o el cloud. Sí, señor. Entonces, esto había un debate increíble en todo el planeta porque todos vivimos engañados y creemos el cuento de que nuestros datos están más seguros en la nube porque supuestamente se almacenan en las nubes pero no, hay centrales con servidores de alta potencia que son donde se almacenan esos datos y permiten el acceso a esos datos desde cualquier lugar del mundo y entonces tenemos la noticia de lo que ocurrió para que comenzamos a entender de qué se trata todo esto de almacenamiento de datos en la nube, de computación en la nube y los invitamos a que también tomen los talleres con nosotros para que entiendan de qué se tratan todos estos temas de transformación digital los apliquen a sus empresas y también vean las oportunidades que tiene este mundo digital para usted tengo el video que es cortico del incendio y luego regresamos con él para que entendamos un poco de cloud y continuamos entonces con los emprendedores Giovanni yo me voy a meter aquí un poquito voy a hacer una pregunta significa que con lo que usted nos va contando significa que realmente nuestros datos no están seguros ese es el debate que se tiene en la actualidad porque es que antes las empresas tenían el almacenamiento en los servidores de la misma empresa es decir este teléfono celular tiene una memoria interna esa memoria interna sería el servidor de este celular si yo tengo una red de internet dentro de mi casa conectado a un servidor central todos los datos que se almacenen aquí pues están en acceso en ese servidor lo que me permite la nube es que como se almacena en un servidor central que no es la nube realmente son centros de informática gigantescos de almacenamiento pues todos podemos acceder a ese central de almacenamiento a través de la red de internet desde cualquier lugar del mundo eso es lo que se conoce como el cloud como la nube lo que sucedió hace dos días fue que hubo un incendio gigantesco y muchas empresas importantes como Peugeot Citroën empresas muy importantes como Siemens en Europa perdieron todos sus datos que estaban almacenados en ese servidor entonces esto es es un llamado también a que las empresas tengan soportes dentro de sus organizaciones de respaldo de esos de esos datos o sea tengan un backup de esos datos porque la nube no es tan segura como lo que nosotros nos imaginamos y tengo aquí todo el cubrimiento del incendio que además fue nocturno y de la magnitud del daño que hizo sobre todo con los datos porque los datos son irrecuperables mejor dicho no quiero estar en los zapatos de las aseguradoras miremos el video y de las aseguradoras Gracias por ver el video. 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 Pero es que usted fue la que le tocó como una hormiguita de norte a sur, de oriente a occidente, pero definitivamente felicitaciones. Mónica, también se encuentra con nosotros un grupo jurídico importantísimo que también lo lidera Angie Salazar. Angie, bienvenida a Emprendedores 4.0. ¿Cómo se encuentra? Buen día. Muy bien. Gracias a Dios. Aquí estoy con mi asocia, Isabela Ríos. Isabela, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Muchas gracias. De antemano, muy complacidas con esa invitación. No, de verdad que complacido soy yo y Giovanni de tener estas grandes mujeres empoderadas mostrando el desarrollo económico de nuestra región. Hoy no solamente con productos, sino también con servicios, entonces procesos jurídicos. Y obviamente hablando de ese macroevento que hubo el miércoles, que también dieron muy buenas noticias. Y voy a empezar a preguntarle, chicas. Voy a arrancar con Mónica y después arranco con el grupo jurídico también. Mónica, fuiste parte de esta logística. Obviamente un tema muy complejo. Recibir tantas personas, protocolos de bioseguridad. ¿Cómo te sentiste al final de todo este proceso? No, me sentí muy feliz, pues a pesar del cansancio. Estaba feliz porque recibimos buenos comentarios, las niñas súper agradecidas y pues este evento era para ellas. A pesar del cansancio y todo, para mí la felicidad más grande fue esa, de que todas quedaron felices. Y para eso se trabaja en la red Emprendedoras Palmira. Así es. Bueno, Angie, cuéntanos tú, ¿cómo te sentiste? Pues mira, el evento fue muy agradable en el sentido de que se dio mucha información para todas las personas que emprendemos. Pues nosotros, digamos, desde acá en nuestra oficina, desde nuestras asociaciones jurídicas, nos encargamos como de asesorar a esos emprendedores que han ido creciendo a lo largo de su emprendimiento en la creación de empresas, en registro de marcas. Y me parece que aportaron información muy valiosa en el sentido de que siempre recalcaron la importancia de que cuando tú tienes un emprendimiento que se va volviendo serio, va tomando fuerza, se va posicionando. Es muy importante, digamos, estar legalizados de Cámara de Comercio, declarar IVA. Y también nos contaban la historia de los que son, los que antes eran naturales, que perdieron el nombre por no haber registrado su marca, porque se dieron cuenta de que en Medellín ya existía una marca con ese nombre. Entonces, me parece que es muy importante que los emprendedores conozcan los riesgos a los que se someten cuando no quieren como legalizarse por no tener que declarar temas a la vía ni demás. Así es. Bueno, yo no vi a Isabel, lo de pronto no la reconocí el momento de estar allí. ¿Fuiste? ¿Participaste? ¿Qué piensas de ese tipo de eventos? Mira, yo creo que ese tipo de eventos son necesarios y digamos que aportan tanto al crecimiento del emprendimiento como al crecimiento personal, porque te ayuda a conocer y relacionarte con otras personas que están en tu mismo camino y eso, digamos, que fortalece demasiado todo el proceso. Así es. Y es importante que se fortalezca esta gran red, porque no solamente son las emprendedoras de Palmira, sino que son muchos los emprendedores que quieren fortalecer sus negocios. Hay muchos todavía negocios o empresas que llevan unos dos, tres años, pero como lo mencionaban, no se han legalizado todavía y pueden pasar muchas situaciones al momento de que cuando quieran legalizar esas marcas tengan que volver a arrancar desde cero, como les pasó al grupo de Macay. Pero que fuerte, poco a poco han ido creciendo, perseverando, haciéndole fuertemente su negocio. Y hoy ya están posicionados, hoy están muy, muy enmarcados con el tema que les permite crecer. Chicas, un trabajo importante, los visitó la administración, les contaron temas muy diferenciales, con noticias que tenían que ver con ese desarrollo, un poquito más de recursos, la inversión para todo el apoyo a esas emprendedoras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos a justo o nos hace otro poquitico más de recursos para poder promover más esta economía? Bueno, en lo que pude escuchar, porque como dijiste ahora, estaba de aquí para allá, de allá para acá, pues a mí me parece que vamos bien. A veces no se, no están pendientes o hay niñas que no saben cómo acceder a estos recursos que han dado hasta ahora. Entonces, a veces es como un poquitico más en esa parte de crear, no sé, como un espacio para esas personas que de pronto no saben mucho manejar estas redes, el celular o el computador, pues puedan adquirir esos recursos que están dando hasta ahora. Te digo en lo poco que escuché, hasta ahora vamos bien y si hay más apoyo, pues súper felices. Angie, cuéntanos un poco también, ¿tú qué piensas del tema? Bueno, del tema de los recursos que se están empezando a destinar, digamos, para el municipio, me parece muy importante, pues porque he tenido conocimiento de que en otras oportunidades también se han destinado, pero no han tenido como esa máxima discusión que se ha tenido, por ejemplo, ahora con la Fundación Emprendedoras Palmira. El tema del Valle Inc ya se venía posicionando, ya habían convocatorias y todo el tema, pero digamos que para el último Valle Inc que hubo, creo que fue en octubre, aproximadamente octubre-noviembre, hubo una máxima convocatoria, hubo una máxima participación porque incluso lo pude ver de muchas personas integrantes del grupo que se estuvieron postulando. Entonces, me parece que en estas nuevas convocatorias que se vienen, la competencia va a estar muy reñida, explicaron muy a detalle el tema de cómo se deben pedir los recursos, que toca tener claro el tema de qué se quiere, porque ellos nos dan, digamos, un capital, pero en insumos. Entonces, me parece que la información estuvo súper clara, el evento estuvo muy dinámico, entonces digamos que fue de fácil entendimiento para los participantes, incluso para los que estuvieron viniendo en diferido por las redes sociales. Así es. Bueno, chicas, yo las voy a invitar para que escuchemos nuevamente unos pequeños minuticos cuando la doctora Vivian habló sobre este gran trabajo que se viene realizando en el emprendimiento, o sea que escuchemos a la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de nuestro municipio sobre esas noticias que tienen que ver con recursos y obviamente cómo se gesta un poquito más para poder apoyar a todas las emprendedores, especialmente ese desarrollo del emprendimiento en nuestro municipio, porque es vital, porque esta ciudad depende del emprendimiento para poder sobrevivir. Escuchemos a la doctora Vivian. Vamos al segundo slide, por favor. Entonces, mire, en el 2020 tuvimos un gran reto que era la famosísima reactivación económica. En este momento ya pasó la reactivación económica que era abrir los negocios, empezar a tener estos espacios nuevamente y aquí estamos. Esto es un gran logro, o sea, estar hoy aquí con vida y volviendo a compartir al lado de nuestros seres queridos es un gran logro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirles de al lado, felicitaciones porque hoy celebras la vida conmigo aquí. Míralo. Hoy celebras conmigo la vida aquí. Hace un año estábamos sin la posibilidad de estar al lado de un amigo, sentado en la mesa, compartiendo estos espacios, pudiéndonos. Entonces, vivimos lo que era eso. Entonces, hoy podemos hacerlo. O sea, que la reactivación ya se dio. Pero, ¿qué pasó con ese proceso? ¿Qué nos dejó? Relegados económicamente. Algunos quebrados, ¿qué pasó? Otros ahí tratando de dar botes a ver si salimos adelante y eso lo hemos entendido. Entonces, en el 2020 trabajamos con la reactivación económica. ¿Y qué hicimos? ¿Qué logramos? Miren, quiero arrancar por la gráfica de abajo. De todos los procesos de intervención que hizo la alcaldía, que pudimos registrar. Seguramente hubo muchos más impactos, que no puedo tener aquí la cifra, pero de las que podemos tener el 70% de la participación fue de mujeres emprendedores. ¿Sí? O sea, todo el proceso y el impacto que pudimos tener. ¿Cómo lo hicimos? 1,626 emprendedores caracterizados y orientados a través de nuestros programas y nuestros procesos, de los cuales el 70% son mujeres. Miren, si usted no está allí, oye la oportunidad de que pueda ser parte de este proceso. 663 personas colocadas en empleos. El que no decidió emprender, pero quiere emplearse, también tenemos esa posibilidad en la oficina de emprendimiento. 156 operadores y actores turísticos fortalecidos, que esos también son emprendedores, emprendedores del turismo. No sé si aquí hay alguien que tenga algún emprendimiento de turismo. Que arme viajes, paseos, monte la gente en el bus, no sé. Oye, emprendimiento de turismo, ¿sí? Que tenga una finca que alquilo, ese tipo de cosas. 20 empresas medianas y grandes establecidas y por apoyar atracción de inversión. ¿Qué significa eso? Que si llega una nueva empresa aquí a Palmira, genera empleo y adivinen qué. ¿Hay más recursos para qué? Para antojarse de lo que vende e indice. ¿Comida? Comida. Ese es el primer emprendimiento que uno piensa colocar precisamente porque la comida siempre se vende. Entonces, hemos logrado esto. Siguiente diapositiva, por favor. Los impactos del año 2020, colocamos 1.970 millones en préstamos para la reactivación económica. 1.000 millones junto con la gobernación para la convocatoria Valleí, la cual benefició a 131 emprendimientos. Y una muy buena noticia para las emprendedoras que están aquí. Si tienes venta de hasta 3.800.000 pesos a partir de este año, ya no pagas impuesto ahí. Un buen dato para usted y eso se logró gracias al proyecto de acuerdo de incentivos tributarios que les contó nuestra alcaldía ahorita y que se logró pensando en quién. En el pequeño empresario, en los emprendedores. Y 7.500 datos registrados en nuestra plataforma Palante Juntos, que también nos permitió caracterizar cómo está nuestra economía y poder generar programas. Siguiente. Bueno, ¿cuál es la opuesta 21? Bueno, ya les voy a contar aquí brevemente a qué van a poder acceder ustedes este año como emprendedoras. Primero, tenemos el proceso de empleabilidad, el sistema municipal de empleo. Si tiene una amiga que no es una emprendedora, pero que se quiere emplear, hay un sistema que les va a permitir llegar a nuestras oficinas, no solamente llevar la hoja de vida, sino formarse, mejorar su perfil. Le vamos a enseñar cómo presentar la hoja de vida, cómo presentar la entrevista. Y vamos a empezar a articular con la oferta empresarial para que usted se pueda vincular al empleo. En eso está la intermediación laboral, la orientación y la parte del perfil ocupacional. Vamos a hacer el último emprendimiento. Turismo. Vamos a desarrollar una ruta de formalización de prestadores de servicios turísticos, apostándole a la calidad, a la competitividad del sector y a la promoción del destino. ¿Cómo beneficia esto a ustedes como emprendedores? Más personas de otras ciudades van a llegar a Palmira y van a darse cuenta de sus emprendimientos y van a querer comprar. ¿Sí? En competitividad, estamos en la mesa de ciencia, tecnología e innovación. La invitación, mire, en eso es la convocatoria, cena para emprendimientos de base tecnológica. ¿Cuántas aquí están? Si están, por favor, pasan ahí con saber que les den los datos. De una vez. ¿Listo? Primero, promocor y competitividad. Hay una agenda de competitividad para el municipio donde se está teniendo en cuenta todo el tejido económico emprendedor. Y por último, el emprendimiento. ¿Qué les voy a contar? Programas de alto impacto hechos a la medida para la necesidad de cada emprendimiento. Alistamiento para convocatorias para la recuperación económica. En este momento estamos ya haciendo las capacitaciones para la próxima convocatoria, fondo ADI, nuevamente con mil millones de pesos. ¿Qué pueden hacer a eso? Si aplaudan, yo aplaudiría. Los que no están inscritas, allí vea, el hombre es el que hoy, bendito entre las mujeres, pueden acercarse a Sade para que las inscriba, para que se preparen en su plan de negocio, plan financiero y queden inscritas. Tiene una gran noticia que ustedes hoy son las primeras en conocerlo, porque hoy a las 4 de la tarde me reuní con nuestro alcalde y acaba de aprobarnos mil millones de pesos para dos mil millones en fondo a emprender. Y vamos a continuar trabajando, además, vamos a reactivar las ferias itinerantes en diferentes zonas de la ciudad para que ustedes tengan esos espacios para ofrecer y promocionar sus productos y emprendimientos. Y muchas estrategias para conectarlas a ustedes con estrategias comerciales, que podamos crear ruedas de negocios y que empecemos a conectar todo lo que es el sentido económico de nuestra ciudad. Esas son las apuestas 2021. Esto es lo que tengo para contarles hoy. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchamos pues entonces las nuevas noticias. Bueno, chicas, ya se nos está acabando la horita. Giovanni también tiene preguntas muy importantes y Giovanni, estás con nosotros. Cuéntanos, ¿qué preguntas tenemos a esta hora que tengan que ver con tecnología para todas nuestras emprendedoras? No, tengo preguntas con respecto a todo lo que viene sucediendo con esto que para mí sí es una reactivación económica porque esto apenas se está dando a conocer. En todo el tema de la transformación digital, de los negocios a los negocios 4.0, ustedes, Grupo Jurídico y Mónica, desde su experiencia y desde el conocimiento que tienen de los otros negocios, porque son negocios, o sea, la mayoría de ustedes no están legalmente constituidos, no tienen personería jurídica y tampoco tienen esa formalización como tal. Ahora, ¿qué prefieren ustedes, por ejemplo, si les ofreciere el municipio? ¿Les dan 10 millones de pesos para que ustedes inviertan en infraestructura, inviertan en locaciones o les den apalancamiento en todo el tema teórico, en todo el tema de formación, en todo el tema que compete a esa transformación, a lo que ustedes necesitan para poder vender? No solamente en las ferias que hagan la alcaldía municipal y en los eventos que hagan los centros comerciales, sino que ustedes tengan a disposición una tienda virtual para vender las 24 o 7, los 365 días del año, sus productos y sus servicios en cualquier rincón del mundo. ¿O es MITI-MITI-MITI necesitan ambos, tanto el acompañamiento en mentorías, en la transformación o acompañamiento en todo el tema también que corresponde a inversión en logística y equipos? Mónica. Bueno, yo pienso que MITI-MITI, ¿no?, porque es bueno tener una formación para no ir a hacer las cosas mal, yo no puedo hacer las cosas hacia la loca sin saber, por eso precisamente quiero aprovechar en Difusiona, tenemos capacitaciones y guías de contenido, precisamente por eso, porque a veces no tenemos ni idea, subimos una foto de algo que vamos a vender y ya, la subimos ahí, ya que se venda sola. Entonces, me parece que es importante, tanto una como la otra, porque necesitamos los insumos y la otra parte que es de la formación que también es súper importante. Gina, Grupo RCS Jurídico. Bueno, yo creo que nosotras estamos de acuerdo con la respuesta que acaba de dar la compañera, debe ser un equilibrio, porque si tú tienes unos recursos económicos, debes saber cómo aprovecharlos, igualmente tener la asesoría o el acompañamiento, digamos, de un contador cuando tú tienes una empresa legalizada, porque es él quien, digamos, te guía para no cometer errores y, digamos, ser correctos en el tema de impuestos y demás monumentos que conllevan tener una empresa. Sí, en el caso de cada uno de ustedes que van a recibir ese tipo de ayudas, ¿qué les beneficia? O sea, que les entreguen un dinero para ustedes comprar equipos sin saber si con esa inversión en logística puedan llegar a vender, porque de nada sirve tener un montón de equipos y de inventarios si el inventario no rota. Y lo mismo con el tema de servicios, o sea, aquí es aún más complejo porque llegar a la persona que requiere esa asesoría en la formalización de los negocios, y todo ese tema de la transformación a la contabilidad, a la facturación electrónica, a la contabilidad 4.0, que son temas en los que nosotros también trabajamos, es un tema bien complejo. Entonces, desde cada uno de sus negocios, ¿qué harían, por ejemplo, con un dinero si se los dieran a ustedes? Si les dijeran, nosotros no vamos a encargar ya nada de mentorías y asesoramiento. Les entregamos esos 10 millones y ustedes verán si los queman todos en asesoría, o si definitivamente todo lo meten en inversión en infraestructura de equipos y demás. O sea, nosotras, ¿qué pensamos? Como también se conversó en el evento, así como el municipio y la gobernación nos da, digamos, capital, ellos también nos están dando capacitaciones. Entonces, tocaría manejar ese equilibrio entre recibir esas asesorías, esas capacitaciones, que nos permitan, como lo decía mi compañera Isabela, poder administrar bien esos recursos. Porque, ¿de qué nos sirve nosotras, un ejemplo, tener una oficina bien montada, con copiadora, con equipo de trabajo, si no sabemos administrar los recursos humanos, si no sabemos atender los clientes, si no sabemos cómo hacer marketing digital? O sea, si no sabemos manejar tantas herramientas, pues el dinero sería nulo. O sea, sería un gasto en vano que haríamos y no lo aprovecharíamos de la forma correcta. Entonces, sí estoy de acuerdo en el sentido de que nos preparemos, que aprovechemos todos los cursos que nos ofrezcan, todas las convocatorias que hace la alcaldía, que, como te digo, ahora por el grupo de emprendedoras para mirar es que han tenido más discusión y muchas personas se han podido dar cuenta y participar en las convocatorias. Importantísimo todo esto y de verdad que felicitarlas porque es un trabajo mancomunado. Y antes de que se nos acabe el tiempito, ya que se nos va a acabar ahorita, una pregunta final. Las alianzas, las encontramos el miércoles, todo el mundo conectado, algunas entregando tarjetas, emprendimientos mostrándose. ¿Qué piensan ustedes de las alianzas? Bueno, me parece que es chévere porque hay veces, digamos, alguna emprendedora tiene servicio de transporte y yo no sé ni con quién voy a mandar, pues, lo que es mi negocio, que es de desayuno sorpresa. Entonces, me parece que me puedo aliar con mi compañera y ahí junticas trabajamos. Muy bien, excelente. Gina, ya se nos está acabando el tiempito. Bueno, en cuanto a las alianzas, sí es muy importante porque el servicio es porque es una persona donde se otra o los productos y demás. En nuestro caso, a mí me pasó que yo creía que asistía a un evento, solamente podíamos asistir una de las dos y me di cuenta que fácilmente se podría como crear un grupo interdisciplinario por ejemplo, había visitas que eran psicólogas, también que ofrecían servicios, por ejemplo, de abogados habían empresas que manejaban el servicio de marketing digital entonces, digamos que todo se va correlacionando entonces, se hizo como un co-working entre todas en el tema de entrega de volantes, de tarjetas cada quien, pues, cuando se tenía la oportunidad nos presentábamos, entonces, digamos que eso abre mucho más el comercio y el espectro a los demás emprendedores que tiene el municipio las alianzas fomentan crecimiento porque tú puedes rotar tus clientes, por así decirlo Así es, y eso era lo que querían que me dejaran de enseñanza antes de cerrar esta semana productiva por todas ustedes, mujeres empoderadas, emprendedoras El tiempito se nos ha acabado, por favor, sus datos, sus redes sociales para que todo el mundo las anote Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba monilu.arroba monilu.lu raya al piso y en Facebook como monilu.tienda y bueno, aquí estoy para servirles y lo que necesiten de logística, aquí estoy Mónica, Dios te bendiga, súper Gina ¿Y equipo? RSS Grupo Jurídico, nosotras tenemos presencia en Instagram como arroba rss.grupojurídico en Facebook como rssgrupojurídico también tenemos nuestra línea de WhatsApp que se encuentra en esas dos redes sociales y nuestros servicios, pues como ya bien saben, son servicios jurídicos y asesoría jurídica integral Claro que sí Chicas, definitivamente agradecerles una gran semana Giovanni, Dios lo bendiga, una gran semana entregándole todo este beneficio a estas mujeres empoderadas Giovanni Sí, felicitaciones, eso es lo que se debe hacer debe cambiar el trabajo competitivo por el colaborativo necesitamos es integrar todos nuestros servicios unificar bases de datos intercambiar conocimientos que unos se encarguen del Contact Center y que otros se encarguen de integrar todos los servicios absolutamente que tienen Muchísimas gracias por participar de este programa recuerden que este programa lo produce Marketing, Estrategia y Consultores del Mintic Muy amables Chicas, Dios las bendiga Muchas gracias Cuídense, Dios las bendiga Un fuerte abrazo para todos Un amén, hasta luego Claro que sí Y para todos nuestros amables oyentes el lunes nuevamente conéctese con nosotros aquí en Hopro Audio Colombia 1320 AM de 3 a 4 de la tarde en Emprendedores 4.0 Buen fin de semana Recuerden que el adulto mayor está en jornada de vacunación este fin de semana en el INDER y en la Universidad de Santiago de Cali Por favor, familias coloquémosle la vacuna a nuestros adultos mayores Dios los bendiga Hubro Radio Colombia presenta Emprendedores 4.0 La evolución del emprendimiento a la transformación digital Lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde Emprendedores 4.0 Produce Marketing Strategy Consultores SAS Las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hopro Radio Colombia otop replaceable el aumento de riesgo proteger